Música Aquí estamos en Cocinos Argentinos ¿Y qué habrá pasado? Qué expectativa, qué habrá pasado, qué habrá Sigue el humito, sigue el calor Es como un volcán, ¿no? Eso hace como una hora y media que se está cocinando Estará cocido Podemos levantar de a poquito esa arpillera A ver, de una punta Con cuidado, eh No me va a enchastrar la comida con tierra Sáquelo con cuidadito Este primero, este primero Vamos con este, a un costado No, 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 por favor Ahí, fijate, Dios mío Qué expectativa Después de hora y media Y 30 personas esperando la morfi ¿Cómo estará el curanto? Uy, uy, uy Uy, uy, uy Bueno, bueno, vamos levantando A ver, a ver Mirá Impresionante Una pinzita, por favor Una pinza, ya te traigo Mirá, 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 mirá No se puede creer esto, eh Tomá, Juan Mirá el queso derretido Por Dios Desde el zapallito Que está tierno Hasta una asadera posible Una asadera Con los morrones rellenos Con la morcilla y el queso Uy, gracias, Nico Yo le saco una foto, eh Uy, Dios Acá tiene una pinza Mirá esa pata de cordero, hermano Por favor, dame, dame, dame Acá, acá, acá Ay, 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 venga Venga, 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 venga Venga, venga, venga Claro, ¿qué es esto? Calabrese se la borró toda y ahora come ¿Qué? No hizo nada hoy Querido, es una manteca Es sensacional Es impresionante Pensicá ese cordero, Juanito ¿Dio el gusto, el gusto que tiene esto, Calabrese? Por amor de Dios Por amor de Dios ¿Puede creer? Acá tenés una pinza A ver, quiero probar el chachito Guarda, gringo Que las piedras todavía están calientes Las piedras están calientes Traete una asadera, Nico, por favor Una asaderita Acá, 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 acá Acá, 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 vamos Acá, acá, acá Espátula, acá, espátula Una espátula, Nikito Ahí tiene Quiero que me levante el cochinillo Mirá el cochinillo Cómo está, Cala Se desarma solo, Cala Madre de Dios ¡Aplauso, por favor! ¡Aplauso! Espectacular ¡Sensacional! Mirá el vacío Mirá lo que es el vacío Por Dios Juanito, no te quemes, por favor No, 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 no Yo lo voy a cortar esto Usted guárdemelo Yo lo voy a pedir Chicos, no Está todo al bien No solo de carne vive el hombre Miren lo que es esto Miren lo que es esto Date esa verdura ¿Se ve bien? Está caliente Y no les puedo explicar cómo Lo voy a apoyar ya Impresionante Juan, el zapallo está tierno Se fundió el queso Y está para entrarle con la cucharita Eso haremos Es sensacional Eso haremos Cala, miren este vacío Miren la punta de este vacío Lo que es Miren cómo se desarma solo Realmente Mirá, mirá Se corta con cucharas Que impidia Que tiene todo Ay, Dios mío Bárbaro Mamá Impresionante Disculpa, eh Quiero destacar algo ¿Por qué no van sacando las cositas? Porque ya me está agarrando el hambrecita Estoy calentando los motores Cala, todo esto no tenía sal Y tiene un sabor impresionante Impresionante Y todavía no le pusimos sal, eh Atente Qué rico que está Qué rico que está Está fabuloso Más bandejas, Nico Vamos a seguir levantando ¿Sabés que no le hace falta condimento a esto? Pará, pará, pará Mirá ese choclo Un choclo, eh Con chala y todo Gracias, Nico Fijate cómo está humeante A ver, cala, vos A ver, y hay que clavarle los dientes Es que el gran catador Pará, que está caliente, loco Quema Teneme una lata Pero cómo no Teneme una lata Impresionante Dulce Rico Tierno No solamente tierno A punto Glorioso Glorioso Miren esta manzana La manzana, pero parece Es impresionantemente caliente Yo quiero insistir en esto Pero está bárbaro No está cocido al vapor No está cocido, eh Digo, eh Hervido No salió hervido el gusto No, no, no No tiene un hervido Es una cocción totalmente diferente Para nada Para nada Sensacional Yo le propongo, muchachos Que vayamos levantando de a poquito Pero cómo no Que no dejemos nada Que no queden huellas de nada No vamos a dejar nada En todo caso, después tapamos con tierra y nos vamos Y nos vamos a ir preparando para la gran comilona gran Vamos a un pequeño corte Preparamos todo Y ya estamos con ustedes Con los postres de la chica también, eh Vamos a volver Tomemos ferniz Haga un asado Tomemos ferniz ¡Gracias!